Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Como veis estoy en la calle, hoy no estoy en casa y es que hoy estamos grabando un tour con la empresa de turismo que se llama Sandeman's New Europe, que son en mi opinión los mejores para hacer tours en muchas ciudades de Europa. Desde el principio os he recomendado que siempre lo primero que tenéis que hacer antes y cuando venís a Berlín es hacer este free tour porque es impresionante. Vamos a ello. Yo cuando me mudé a Berlín tenía una curiosidad que era saber si en esa parte de la ciudad donde estaba en ese momento era parte capitalista o comunista. Os voy a dar un par de trucos para que lo sepáis sin mirar un mapa. Y la primera pista que os doy la tenéis que mirar en el suelo y está en la carretera. ¿Veis una fila de doblado king? Es lo que en Berlín conocemos como la gran cicatriz. Por ahí pasaba el muro de la franja está hacia allí, comunista. La puerta donde murgo quedaría en parte comunista. Lo que quedaría en parte capitalista es el edificio ese, que es el parlamento alemán. Ese es el memorial al holocausto judío. Es el memorial que se hizo a toda la comunidad judía que fue afectada por el régimen nazi. Mirad, en el 90, cuando Alemania se unificó, el gobierno alemán decidió ceder un espacio en Berlín a todos los grupos, minorías y comunidades que fueron afectados por el régimen nazi y que después cada grupo, comunidad o minoría, se construyera su memorial. A la comunidad homosexual se le dio otro, tienen su memorial. A la comunidad gitana también se le dio su espacio, también tienen su memorial. El memorial este se empezó a construir en 1995 y lo diseñó un arquitecto de Nueva York que se llama Peter Eichemann. ¿Sabéis cuántos bloques hay? 2711. Son únicos en cuanto a tamaño e inclinación, no hay dos que se repitan. Cuando terminaron el memorial, en 2005, le preguntaron al arquitecto qué interpretación le daba el memorial, oye, ¿qué es esto? Y el arquitecto dijo una cosa bastante curiosa y es que la interpretación del memorial era abierta. El 30 de enero del 33, Hitler fue nombrado canciller en Alemania. Unos 11 años después, más o menos, en octubre del 44, cuando la guerra ya estaba perdida casi, Hitler ordenó construir un búnker porque los aliados estaban ya a Bomardano Berlín todos los días, así que él tenía que dirigir la guerra desde, digamos, un lugar seguro. En enero del 45 ya estaba terminado y es donde va a pasar los últimos cuatro meses de vida y de guerra. Supuestamente se suicida aquí abajo. Pero el día de antes, el 29 de abril, se casa con Eva Braun. tenía 23 años menos que él. Lo único que hay que señalice que aquí estaba el búnker es una placa que hay ahí. La pusieron en el año 2006 y están las habitaciones señalizadas. Y en la habitación número dos es donde Hitler se va a suicidar. Muchos, ya sabéis lo que es la pared de ese hormigón que hay ahí, es el famoso muro de Berlín. Lo que estáis viendo de muro es muro de cuarta generación, la cuarta, digamos, actualización. El muro de Berlín es un muro horizontal. Por eso veis que no es muy alto. Estaba el muro exterior, que es el que veis aquí, y después en la parte de dentro, la parte comunista, pasaría otro muro paralelo. En el momento en que cruzabas el muro que veis, ya tenías pasaporte, casa y trabajo. Cuando ya se construye la franja de la muerte, ya se actualiza totalmente. Era muy difícil cruzar, así que la gente lo va a intentar de otras maneras. En lugar de pasar por la franja de la muerte, lo va a intentar por arriba o por abajo. Consiguieron cruzarlo 5.043. La mayoría de los que escaparon, ¿cuándo escaparon? Los primeros días, porque era una simple valla de alambre de espino. La última actualización, esta de aquí, no tenía alambre de espino, tenía el cilindro, porque con alambre de espino tienes un punto de agarre. Y fijaos en otra cosa, que es la parte de abajo. ¿Veis que lo que son las piezas del muro, tienen como forma de L? También lo hacían porque si yo con un coche, desde la parte comunista intento alunizar contra el muro, si lo tiro, si la pieza cede, el problema es que la parte de abajo levanta el coche, el coche se apoya ahí y la pieza vuelve al sitio. Gracias por ver el video. Bueno, ya he vuelto a casa y aquí os puedo explicar mucho mejor lo que he estado haciendo hoy, que ha sido hacer un tour con la empresa de turismo, con la empresa de tours Sandemask New Europe, que os las he recomendado como he dicho antes en muchísimas ocasiones. Son la empresa con la que siempre hago unos tours, que son los free tours, los tours gratuitos que tienen en muchísimas ciudades de Europa. Siempre os recomiendo que lo primero que hagáis cuando llegáis a una de estas ciudades es que hagáis su free tour, porque te da una visión de la ciudad súper buena. Puedes localizar muy bien donde están las cosas y luego a partir de ahí moverte a tus aires. Y de hecho hace unos meses cuando fui a Hamburgo os recomendé también este tour porque es lo primero que hice, hice el free tour en Hamburgo y me encantó y os estuve contando cosas que había visto en el tour. El caso, que es que me encantan. Y lo voy a hacer también en otra ciudad de la que vais a ver dentro de poco un vídeo. Bueno, también aquí en Berlín tenéis el de Sachsenhausen, que es el campo de concentración, en el de Potsdam. Los dos también ya los he hecho. Y bueno, el caso, este tour ha sido posible hacerlo gracias a que el guía que habéis visto en el vídeo, que se llama Tomás, me contactó y me dijo que me ofrecía hacer el tour conmigo y explicarlo para poder yo hacer un vídeo para YouTube. Muy bien informado, muy bien explicado por él, para que vosotros sepáis más cosas de esta ciudad. Así que de mi parte y seguramente también de vuestra parte le agradezco muchísimo a Tomás que me hubiese contactado porque me ha ayudado a hacer un vídeo que yo sola seguramente no habría podido informar tantísimo y de una forma tan buena y tan exacta. Así que muchísimas gracias. Os voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que lo podáis mirar. Pero bueno, en el caso, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os haya gustado la explicación, que os hayáis sentido informados. Es un vídeo distinto que tenía muchísimas ganas de hacer, así que si os ha gustado hacedmelo saber a través de un like, compartirlo y por supuesto suscribiros a mi canal si aún no estáis suscritos. Súper importante. Y nosotros como siempre nos vamos a ver prontísimo con un nuevo vídeo y hasta entonces tened una buena semana. ¡Chao, chao!